Mi General Augusto Pinochet Le saluda a su pueblo tan querido Fue un estadista, un gran libertador Fue presidente de nuestra gran nación Mi General Augusto Pinochet Está su imagen en cada unidad Con sus soldados marchan contentos Con vallas dignas, con gran lealtad Con sus soldados marchan contentos Con vallas dignas, con gran lealtad Mi General Augusto Pinochet Usted es el nuevo padre de la patria Está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido don Bernardo Gini Se le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Usted es ejemplo al mundo entero Un gran orgullo de los chilenos Un gran orgullo de los chilenos Un gran orgullo de los chilenos Y el gran orgullo de los chilenos Y el gran orgullo de los chilenos Mi General Augusto Pinochet Usted es el nuevo padre de la patria, está su nombre en la historia de Chile Como lo ha sido Don Bernardo Quiris, le recuerda con gran cariño Le agradecemos con el corazón Usted es ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos Usted es ejemplo al mundo entero, un gran orgullo de los chilenos Viva por siempre mi general, mi general, Augusto Pinochet